Hoy, perdóname, hoy, por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, y aun sabiendo que he caído, que de ti siempre me olvido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un paso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Y hoy quiero ser un paso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo.